Esto se titula mi última canción El día que yo me muera Tú no sabrás que me he ido Me iré sin ni un solo amigo Que me haga desear que edad Me arreglo tanto en la vida A la que no pertenecía Ni con dolor aprendía Que a nadie le importa Y así aprendí Que no se puede vivir Cuando no hay alegría Y tanto cuesta vivir Y así entendí Que mi vida no valía Que saca solo hacía Que solo era por tu fin Esta es mi última canción La de despedida Porque desde el día de hoy Del largo de tu vida Esta es Mi última oración Con la que se termina Esta maldita vida El día que yo me muera Tú no sabrás que me he ido Me iré sin ni un solo amigo Que no hay alegría Que sin ни un solo amigo Que no hay alegría De que no hay alegría Y así aprendí Que no hay alegría Y no importa Esta es mi última canción La de la despedida Porque desde el día de hoy Me ha dado toda tu vida Esta es mi última oración Con la que se termina Desde el día de hoy Es la maldita vida Es la maldita vida